Bienvenidos a Conocimiento Inútil ahora en un nuevo formato Sentada No sé, me provocó para que ustedes vean toda la investigación, papeles de diferentes de diferentes fuentes que nos traen información, mi celular de donde saco también mucha información Y vamos a empezar con una pregunta, ¿cuántos años tiene el agua que tomamos? Se los digo al final, vamos entonces con nuestros datos ¿Sabías que la reina de Inglaterra es dueña de un McDonald's que está cerca del palacio de Buckingham? ¿Se puede saber para qué la reina necesita un McDonald's? Como si no tuviera suficiente plata ¿Sabías que la mayoría de la plata que tiene 50 Cent, el famoso rapero 50 Cent, no viene de su carrera musical ni de rapear? Viene porque invirtió en la compañía de Vitamin Water cuando comenzó Y resulta que la compañía es un gran éxito y ahora el señor tiene mucha plata y entonces además rapea Pero la plata no viene de ahí ¿Sabías que las velas se consumen más despacio si las metes al congelador una hora antes de encenderlas? ¿Y sabías que si quieres despegar lo que hay en un sobre después que ya tú lo cerraste? ¡Ay! Se me olvidó meter algo, lo metes en el freezer por una hora y solito se despega Pero como este programa no dura una hora ni me voy a quedar aquí una hora, no voy a hacer el experimento en el programa de hoy Los invito a ustedes a hacer el experimento y por favor nos comentan y nos dicen si es cierto o es falso ¿Sabías que el hacer cosquillas era considerada una tortura en la antigua China? Sobre todo en la nobleza Primero porque era fácil de hacer y segundo porque no dejaba marcas Te hacían cosquillas hasta que se convertía en una tortura Por eso le dicen tortura china Vamos con el nuevo segmento de datos no tan inútiles Si quieres limpiar tu microondas porque huele mal Lo único que tienes que hacer es meter un recipiente de bicarbonato de sodio Abierto Por Agarras una taza de bicarbonato y la pones a calentarse Y entonces eso hierve y elimina todos los malos olores de tu microondas Eso fue datos no tan inútiles Les voy a dar un dato Un dato que a nuestros cibernautas masculinos les va a encantar Porque les puede servir para convencer a sus parejas de tener más sexo ¿Sabías que el sexo hace a las mujeres más bonitas? Científicamente comprobado el tener sexo Eleva los niveles de estrógeno en la mujer Y lo que hace es que tu pelo se ponga más bello y brillante al igual que tu piel Tengan sexo y serán bellas Ya saben No tienes que estar yendo al salón de belleza No te gastes el dinero en queratina y tratamientos para el cabello Ven mami que yo te hago linda ¿Sabías que las jirafas se limpian las orejas con la lengua? Dicen que el vibrador femenino fue el quinto objeto en convertirse en eléctrico Inclusive mucho antes que la aspiradora Es que si no era eléctrico no vibraba, ¿no? Y hablando de las jirafas Las pobres jirafas solamente duermen 20 minutos al día Este dato me encantó Y este dato es cortesía de mi amigo Henry de Gamitsu Que le encanta también Conocimiento Inútil Y es uno de nuestros fans número uno Resulta que a los perdedores A los que no se ganan el Oscar O sea, los cinco nominados uno gana A los cuatro pierden A los cuatro perdedores les dan como una bolsa de artículos de consuelo Resulta que la bolsa de este año Por ejemplo, en los Oscars tenía un valor de 48 mil dólares ¿Sabías que si los empleados de Walmart fueran un país? Entre todos los empleados de Walmart Hacemos un país Sería... ¿Cómo es? Sería un país más grande que 95 otros países que hay en el mundo Y además sería la economía número 25 del planeta Bueno, hasta aquí el programa del día de hoy Vamos a buscar entonces la respuesta a la pregunta ¿Cuántos años tiene el agua que bebemos? El agua que bebemos tiene 3 billones de años No entendí Bueno, aquí dice 3 billones de años Si alguien pues dice que no, que me escriba por favor Hasta aquí el programa del día de hoy Espero que les haya gustado nuestro nuevo formato Sentado Por favor denos like, denos share Díganle a todos sus amigos, díganle Díganle a todos sus amigos, amigas, padres, hijos, vecinos, novias, compañeros, conocidos Que existe este programa, que lo pueden ver Que lo pueden ver donde sea Que lo pueden ver en la computadora, en el celular, en el iPad Cuando están en la reunión, cuando su jefe está hablando boberías Cuando está en el carro, en un tráfico, con los tráficos que hay en Panamá En cualquier lado lo pueden ver Aprenden algo y se convierten en personas más interesantes ¡Gracias!